de la mañana y desde ya tenemos línea telefónica abierta 4107 325 ¿Por qué? Porque ya llegamos a nuestro tema médico del día, hoy vamos a hablar de la embolia pulmonar, por eso nos está acompañando el doctor Jaime Torres, les voy a hacer como un breve resumen de lo que es la embolia pulmonar, puede llegar a ser una enfermedad potencialmente mortal que aparece cuando partes de un trombo o un coágulo sanguíneo se desprende desde alguna parte del territorio venoso, migra y llega a las arterias pulmonares, en la mayoría de las ocasiones los émbolos proceden de una trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores, entre los síntomas más comunes están el dolor torácico agudo, mareos, desvanecimiento, convulsiones, tos y hasta fiebre, pero todo depende de la persona y si está en etapa inicial, entre las medidas más importantes para prevenir la embolia pulmonar se recomienda llevar una vida saludable, evitar el cigarrillo, la obesidad y realizar ejercicio, ahora sí, doctor Torres, bienvenido a Mañanas con 1. Buenos días, ¿cómo están, Mónica? Doctor, ahora sí en español. Bueno, como ya lo decía Mónica, el embolismo es que un pedacito de sangre se forma un coágulo dentro de las venas y esas venas tienen que retornar primero al corazón y del corazón pasan a los pulmones. ¿Qué pasa? Que tapa las arterias de los pulmones y obviamente no hay un intercambio de oxígeno que es lo que hacen los pulmones normalmente. En pocas palabras, como dices tú también, puede ser potencialmente grave porque si hay un trombo que tape un gran flujo de esa sangre que va al pulmón, pues obviamente puede atentar contra la vida. ¿Y esos coágulos por qué se forman, doctor? ¿A cualquier persona se le puede formar? Sí, digamos que es una enfermedad que es de alta prevalencia, eso significa que a una gran cantidad de gente se le puede presentar en el año, se habla más o menos de 100 a 200 casos por cada 100 mil habitantes aproximadamente. Es la tercera causa más grande de enfermedad a nivel vascular, están primero los infartos, después los eventos cerebrovasculares y digamos el embolismo pulmonar estaría de terceros. ¿Y por qué se forman? Entonces son trombos que se forman, como dices tú, en las venas y esos viajan al pulmón. Hay muchas causas que los pueden producir, como dices tú, puede ser en cualquier edad del paciente y puede ser en algunos pacientes que por ejemplo tienen enfermedades como que tienen que estar mucho tiempo en reposo en una cama, que están muy quietos, entonces la sangre cuando está muy quieta tiende a formar trombos y esos trombos viajan por el sistema venoso y tapan las arterias pulmonares. Otras cosas son pacientes que han tenido fracturas, hospitalizaciones prolongadas, hay personas que pueden tener esta enfermedad cuando hacen un viaje en avión, no sé si seguramente es también conocido eso, cuando hacen un viaje de muchas horas en avión donde la posición, digámoslo así, no tiene actividad física, entonces está en la misma posición, se pueden formar esos trombos. Y obviamente hay otras situaciones como son el cáncer, yo tú ya decías, las personas que tienen obesidad, las personas que tienen tabaquismo son propensas. ¿Medicamentos también? Y algunas, en la edad de, en las mujeres en edad fértil que utilizan anticonceptivos orales, digamos, pueden alguna proporción de ellas tener un riesgo mayor por ese consumo de esos medicamentos y las mujeres en reemplazo de terapia hormonal después de la menopausia también pueden tener un riesgo mayor que la población general. ¿Cirugías estéticas? La cirugía estética por sí no, pero si es una convalescencia prolongada donde la persona guarda mucho tiempo cama, por ejemplo, entonces esa inmovilidad hace que sea propensa a que sufran los trombos y esos trombos después viajen hasta el pulmón. ¿Y cuando hacen liposucciones, liposculturas, doctor? Que la gente repentinamente muere, fallece unas horas después que dicen que fue por embolia, fue por trombosis. Entonces digamos que la primera causa son los trombos que se forman en el sistema venoso y ese sistema venoso viaja. Pero hay otro tipo de sustancias que pueden embolizar, entonces pacientes que tienen una fractura muy grande de huesos grandes, de huesos largos como el fémur, de la pelvis, pedazo de grasa que está dentro de esos huesos pueden viajar. Y el embolismo que se ve en los pacientes que tienen cirugías plásticas puede ser primero por la quietud que pueden guardar algunas y más extrañamente es que pueda viajar parte de esa grasa que se está digamos haciendo la liposucción, que haya una comunicación y se viaja. Pero digamos en sí en sí no es por tanto por la cirugía como tal, sino es por lo que acompaña la cirugía. ¿Y el colesterol que va tapando, va tapando, que va frenando el flujo puede producir un coágulo? Digamos, ese es otro tipo de enfermedad cardiovascular, que es la enfermedad aterosclerótica. Digamos, son dos cosas diferentes. ¿Y si se desprende un pedacito de esa grasa no podría ser como un émbolo también? Sí, digamos, todo lo que está en los vasos cuando se desprende y viaja es un émbolo. Émbolo. Estamos hablando en este caso de émbolos venosos que vienen del sistema venoso y llegan al pulmón. Ese tipo de grasas o colesteroles o toda la placa aterosclerótica que se forman en las arterias sobre todo es la que también puede viajar y puede producir otros eventos vasculares. Digamos, en este caso, tapar una coronaria, tapar la arteria del riñón, tapar una arteria en un miembro inferior. Es émbolo también, pero digamos, es otra connotación diferente de la enfermedad. Tenemos preguntas de nuestros televidentes. Claro que sí. ¿Los trombos pulmonares pueden desaparecer con medicamentos? Bueno, entonces, una pregunta interesante. Los trombos, digamos, una manera de manejar el trombobolismo pulmonar es con medicamentos. Entonces, digamos, vamos a tener un espectro grande de la enfermedad. Pacientes que han tenido trombos que pueden ser y pasar inadvertidos, sin ningún conocimiento, incluso por parte del paciente, se pueden desmanecer, que son trombos muy chiquitos, muy periféricos, que tapan pedazos muy pequeños del árbol vascular del pulmón, que no tienen mayor consecuencia. Y a medida, obviamente, que vamos cogiendo un vaso más grande, pues la cantidad de pulmón que podríamos afectar es más grande. Entonces, por eso, cuando hay trombos que son centrales o en las arterias principales, son los que causan más síntomas, son los que tienen mayor probabilidad de muerte y eso. Entonces, digamos, hay diferentes maneras de manejarlos. Si es un trombo muy grande que tiene un problema de un taponamiento, de la luz del vaso muy grande, pues tocaría entrar a hacer cirugía, quitar ese trombo, o con un cateterismo llegar, buscar el trombo, quitarlo, o utilizar medicamentos que traten de disolver ese trombo, que es parte de la pregunta que sí a nuestro televidente. Otros trombos que no son tan, digamos, tan dramáticos en su presentación, que son más pequeños, dan tiempo y dan manera de manejarlas crónicamente con algo que llamamos anticoagulantes orales. ¿Qué significa? Es un medicamento que pone la sangre, por decirlo así, para que sea más fácil de entender, más delgada y permite que el cuerpo vaya destruyendo ese trombo que se formó y que no se formen más trombos. Y hay que tener mucho cuidado ahí de pronto de cortarse, de lastimarse, porque no coagula. ¿Estos coágulos pueden estar viajando todo el tiempo o llegan y se estancan? No, normalmente, y la causa más frecuente son trombos que se forman en las partes proximales de los miembros inferiores a la pelvis y viajan. Y es un evento súbito. Normalmente es un evento de un dolor toráxico muy fuerte, con sensación de ahogo. ¿Cuánto tardan en llegar a los coágulos? No, eso son... O sea, digamos, el corriente está totalmente... está todo el tiempo en movimiento. Entonces, esto es un viaje muy corto primero. Son vasos grandes que llegan, llegan por la cava, pasan el corazón y de ahí pasan al pulmón. Entonces, digamos, es un viaje que puede durar segundos. ¿Y es completamente asintomático? O sea, uno no siente cuando está viajando... Tú sientes ese elemento ya cuando... Cuando llega. ...se tapó, se tapó un pedazo y obviamente la oxigenación y la respiración se ve afectada. Entonces, puede haber ahogo, dolor toráxico, tos a veces con pintas de sangre. Es como lo más frecuente, pero pueden haber muchas otras cosas. Puede haber fiebre, taquicardia, palpitaciones, arritmias, desvanecimientos, como decías tú, que llamamos síncope. Entonces, digamos, es un amplio espectro de posibilidades clínicas cuando se pueden ver. Otra llamada, otra pregunta de nuestros televidentes. Y hay llamada también. Y hay llamada también, Yalice. Gracias. ¿Tener problemas para respirar puede ser síntoma de trombos pulmonares? Sí, como dijimos ahorita, digamos, una de las presentaciones es esa, una sensación de ahogo de un evento súbito. Normalmente, digamos que la parte de dificultad para respirar es característica de muchas entidades, pero digamos, lo importante en este caso puntual es que es un evento que normalmente es súbito, de dificultad respiratoria. O sea, no es un paciente que viene como con dificultad respiratoria crónica. Ni por ansiedad, sino que de un momento a otro... Ni por ansiedad, exacto, exacto. Ese es el evento clínico característico. Obviamente, pueden haber embolismos pequeñitos, pequeñitos, crónicamente. O sea, puede haber un trombo que vas perdiendo de a pedacitos chiquitos y ese, digamos, no va a tener un ahogo tan súbito y puede tener un ahogo más paulatino. Obviamente, digamos, eso ya está en el resorte del médico cuando lo va a ver y va a decir, listo, es ahogo suyo, es por esto, es por esto, es por esto, pero sí, sí puede haber una dificultad respiratoria que es la que se da manifiesta para la cintura. Y tenemos una llamada desde Santa Marta. Dubis, buenos días, hola. Dubis. Dubis. Dubis, nos escuchas. Que apenas está llegando la llamada a Santa Marta. Chunchun. Dubis. Dubis. Se fue a preparar un agüita aromática y en ese lapso se nos perdió. Tenemos otra pregunta mientras aparece Dubis de nuestros televidentes. ¿Una persona que fuma puede tener trombos en los pulmones? Sí, definitivamente, como hablamos ahorita, las enfermedades, digamos, tienen unos riesgos que llevan a esas enfermedades. Y uno muy claro es el cigarrillo. El tabaquismo, definitivamente, otra enfermedad más a la que se asocia es al riesgo de aumentado de producir estos trombembolismos pulmonares. Las personas que sufren de venitas, de arañitas, de varices, también tienen como más predisposición a que suena. Digamos que son, o sea, digamos, la enfermedad de las arañitas, como dices tú, y varices y cosas de esas, digamos, son de la misma enfermedad de las venas, sí, pero no por eso puedes llevar a lo otro. Puede haber alguna relación y hay un cierto riesgo un poco mayor que el agente que no lo tenga, sí, pero digamos que no por esto vas a tener un trombembolismo pulmonar, definitivamente no es causal directa para pensarlo. A veces los hombres tenemos unos juegos bastante jartos. Pegarnos porque sí. Un golpe, un puño puede producir un... O sea, para saludarse a veces son así. Sí, durísimo. Y uno, oye, un puño de esos puede producir un coágulo de esos. Digamos que un trauma fuerte que dañe la vena como tal hace que, digamos, en la capa interna de esa vena se dañe y ahí se empiece a formar un trombo. Pero digamos que tiene que ser un trauma grande, normalmente son fracturas y son cosas de esas. Digamos que un golpe de esos, molestando... O sea, cuando nos golpeamos sale un morado, de ahí no se puede desprender un coágulo y... No, digamos que el morado es una cosa más superficial y estas venas, digamos, son las venas profundas, ni siquiera las superficiales que son las que hacen las várices, sino son las venas profundas grandes, más centrales, que se broman los trombos y son los que salen directo hacia el corazón. Tenemos llamada, mientras Dubis de pronto aparece, Diana. Está calentando el agua, ya te dije. Dianita desde Bogotá, buenos días. Buenos días. Bienvenida, mañana es con uno, ¿y qué le quieres preguntar al doctor Torres? Mira, lo que pasa es que yo tengo várices, resulta que me masajeo las várices y últimamente me he dado cuenta que me duele mucho el pecho. No sé si tendrá, si será algo asociado o no. Gracias, Diana, por tu pregunta. Como te decía ahorita, digamos, las várices por sí solas no son un factor de riesgo para pensar en un embolismo. ¿Qué es lo que uno más ve cuando hay algo en las piernas y eso forma un trombo y ese trombo puede salir? Es como una hinchazón de ese miembro, digamos, uno ve una asimetría entre las dos piernas, porque la vena, digamos, es la que normalmente las arterias llevan la sangre y las venas la sacan de ahí y la llevan al corazón para seguir su ciclo. Como la vena está tapada, entonces, obviamente, la presión de ahí hacia atrás se hace más alta y empieza a hicharse de ese miembro inferior. Entonces, digamos, es enrojecimiento, dolor e hinchazón de ese miembro inferior, es como los signos que uno podría pensar que puede llegar a tener un trombo y ese trombo migrar. Si hay várices y dolor toráxico, ese dolor toráxico, digamos, no es por las várices, pensar en embolismo pulmonar, definitivamente no. Lo que hay que mirar es por qué está doliendo. El dolor toráxico tiene un sinnúmero muy amplio. Los más comunes, obviamente, no son graves de posibilidades, pero digamos que por las várices, tener dolor toráxico, decir que esta es una posibilidad inminente, digamos que no es, digamos, lo más adecuado ni lo más prudente para pensarlo de entrada. Claro. Bien, otra pregunta de nuestros televidentes. ¿Una persona con cáncer es más propensa a los trombos pulmonares? Sí, definitivamente el cáncer, así como hablábamos del cigarrillo, del tabaquismo, de la obesidad, el hecho de tener cáncer hace que, digamos, la sangre, por decirlo de alguna manera, y me entiendan, sea más espesa y tienda a formar esos trombos. La sangre puede formar trombos o coágulos cuando disminuye la velocidad con la que se está moviendo, entonces se forma un trombo. O cuando la sangre es muy espesa, hay muchos componentes sólidos dentro de la sangre, entonces obviamente también forman trombos. Y otras cosas es que los cánceres pueden producir sustancias que ayudan a la formación de trombos como tal. Entonces definitivamente tener cáncer, cualquiera de ellos, hay algunos que obviamente son más asociados que otros, pero digamos sí es un factor de riesgo para formar trombos. Depende también la calidad de la sangre, digamos, en un hemograma se puede detectar si una persona puede llegar a padecer más adelante de embolia. Digamos que la sangre, como te digo, sí se puede ser más espesa, hay un hematocrito alto, muchos componentes formes o sólidos de la sangre podrían hacer que esos se formen trombos más fácilmente. Pero que tú en un hemograma te digan, tenga esto, tengo esto, tengo esto, ¿tienes riesgo de tromboembolismo? No, digamos, no funciona así, pero digamos, obviamente si tienes una sangre muy espesa, que eso sí lo vemos en el hemograma, ¿tienes más riesgos de formar trombos? Sí, pero digamos, no por eso significa que te lleve a lo otro. Se nos fue Dubis para la tienda. Te esperamos Dubis, comunícate 417-317. Ahí seguimos esperando, pero mientras tanto acá hay preguntas en redes sociales también. Luis, Luis Camacho, ¿la trombosis pulmonar se puede empeorar con el tiempo? Entonces, como decíamos también hace un rato, normalmente el evento súbito y de repente es como el característico y el más amenazador. Sin embargo, como también decíamos, pueden haber embolismos pequeñitos crónicamente. Entonces, crónicamente van, obviamente, pequecito, pedacito, pedacito que se va sumando al final para un total mayor de vasos y de pulmón afectado, pues obviamente va a ser que sea manifiesto a través en el tiempo como una trombosis crónica. ¿Y cuánto tiempo puede permanecer una persona con ese tipo de trombosis sin que le pase algo, sin que tenga que ser atendida de inmediato, por ejemplo? Es indeterminado, porque digamos, es más, muchos de los estudios, o muchos de los hallazgos de pacientes que pudieron haber tenido otro embolismo se hacen post-mortem, o sea que el paciente vivió y nunca se enteró. Entonces, digamos, eso puede ser unos embolismos muy pequeñitos, crónicos, que pueden pasar inadvertidos y hacer tu vida común y corriente, y darse cuenta por alguna X, Y o Z cosa adicional y se lo encontraron, como puede ser algo que sea mucho más notorio y ahí sí es donde te das cuenta. Tenemos una llamada directamente desde Acapulco. ¿México? No, Santander. Víctor, hola. Buenos días. Bienvenido. Para consultar al médico. Por favor. Lo siguiente. Yo soy un paciente que tengo la siguiente patología. ¿Qué riesgo tengo de tromboesbolismo? Tengo las carótidas tapadas, una al 100 y otra al 80. Tengo siete arterias del corazón obstruidas. Tengo diabetes militus 2. Tengo afición renal crónica en estadio 3. Tengo las arterias de las piernas tapadas al 100%. ¿Qué riesgo de tromboesbolismo tengo ahí? Entonces, digamos que clínicamente esta enfermedad ha sido muy estudiada. Entonces, hay diferentes criterios médicos donde le damos un puntaje como a cada ítem de los que él nombró y con eso se saca un riesgo total del paciente. Y es importante aclarar en el caso de él que hay dos cosas. Hay un sistema arterial que es el que saca sangre del corazón y la reparte, que es lo que él habla de las carótidas, de las arterias coronarias y posiblemente de los miembros inferiores. Entonces, digamos, eso es arterial. Que se desprenda un trombo de ahí y se vaya al pulmón, digamos, es algo casi que imposible. Digamos, no es... Porque está en bajada. Exacto, está en bajada y eso es de lo que sangre que va. El problema del que estamos hablando hoy es de las venas, que es las que devuelven la sangre hacia la parte central. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, digamos, el riesgo, por decirlo así, por lo que tenía en el otro lado, digamos, no es que ese trombo va a salir de ahí y va a llegar hasta el pulmón, no. Uno. Y dos, el hecho es que sí él tiene otras patologías, tiene diabetes, tiene insuficiencia renal, que ya es por sí, sí dan puntos para que tenga problemas de propensión a formar trombos y esos trombos llevar. Decirle es un riesgo, digamos, podríamos decirlo de intermedio a alto, lo que él tiene. Entonces, la idea es, pues nada, seguir con todos. Si él conoce también sus enfermedades es porque tiene un grupo de médicos seguramente de su cargo y seguramente sus médicos están dentro de las medicinas que le están formulando, hay medicamentos con el fin de estar chequeando y monitoreando si hay una posibilidad de esto. No se puede descuidar. Entonces, la cosa es también después de una operación, cualquier operación, ser juicioso con las indicaciones que dan los médicos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir el problema. Exacto, definitivamente. Incluso en algunas cirugías, sobre todo las de ortopedia, cirugías grandes, cirugías abdominales, cirugías donde se ha visto que los pacientes duran más tiempo en cama y tienen más riesgo de sufrir esto, se ponen unas inyeccioncitas durante la hospitalización, incluso las primeras semanas después de salir a la casa, que es un anticoagulante. O sea, hace que la sangre esté como más líquida, menos espesa para evitar estos. Entonces, digamos, definitivamente las indicaciones son 1A y los pacientes que necesitan medicamentos después de las cirugías, pues tienen que utilizarlo. Claro. Pregunta aquí en Twitter, en arroba malenas con 1, arroba marcondiza. Estoy anticoagulada hace 10 meses por una tromboembolia pulmonar. ¿Será que esto será permanente o temporal? Entonces, normalmente, lo primero que hay que mirar es cuál fue la causa de la tromboembolia. Porque, digamos, si es, por ejemplo, una mujer joven que tiene anticonceptivos orales y tuvo un tromboembolismo pulmonar, pues obviamente toca suspender los medicamentos, cambiar una alternativa de planificación y de unos 6 a 12 meses va a estar. Si por el contrario es una paciente que tiene una enfermedad genética que hace que su sangre tenga tendencia a formar trombos, digamos que tenga alguna alteración en la formación de trombos y haga propensa a la sangre a que se formen trombos, seguramente esa persona va a tener de por vida la anticoagulación. Entonces, digamos, es muy particular cada caso y pues toca, yo para contestar la pregunta, tocaría mirar cuál fue el desencadenante que la llevó a ella a tener el tromboembolismo pulmonar. Un correo para que la gente pueda hacer muchas más consultas sobre este tema, doctor. Entonces, en www.mederi.com.co, es la página web, ahí está todo el panel de especialistas listos a la atención y en consultamederi.com, arroba, punto, perdón, consultamederi.com.co, es el correo también directo donde pueden llegar las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Gracias.